Mal día para ser pareja de chaparro, ¿eh? Pregúntale. ¿Quién es el m***o? ¡Nacen! Amigos, bienvenidos a la primera edición de Charadas. Estoy con el buen Arturo. ¿Qué es la raza? El día de hoy tenemos a dos invitadasos. El buen Sago, el buen Omar. Pues bueno, vamos a proceder a elegir los equipos. Mucha suerte a los invitados. Y a dar lo mejor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! Soy Team Guatemala al día de hoy. Contra Team Jalisco. ¡Venga! ¡Súper bien! ¡Venga! Nos vamos a cambiar. ¿Quién tiene que estar con su equipo? Solo porque el perfil de Sago es el derecho. Es el derecho. Está bien. Ya se nos. Eres lo más nena que he conocido en mi vida. Mira. Lo tienes que ver antes, güey. Estos segundos me los recuperas, ¿eh? No. Y la cara. Échale. Sí, güey. Donkey Kong. Eh... Ah, ya sé cuál es. ¡Reino Unido! Ya sé cuál es. Ya sé cuál es. ¿Sí? Sí. Este... Siete. Seis. ¡El rey de la selva! Cinco. Cuatro. Tres. ¡Mowgli! Dos. Uno. Cero. No lo sigas. No lo digas. No lo digas. Pregunto. Si yo adivino, podemos robar el punto. Va. Sí. El planeta de los simios. ¿Qué estás diciendo? Güey, yo voy a decir Tarzán. ¡No! No. ¿Por qué somos así? No te puedo agarrar. Bueno, ya vimos que este también está medio tonto para adivinar. Sí. Tengo la esperanza de que no la atine, güey. Y que yo pueda rescatar el punto. También se ve tonto. Sí. Tres, dos, uno. Eso es trampa, eh. Guatemalteco. ¿Quién le puedes hablar? Tú. Yo. Yo. Yo volteo. Yo hago. Yo me echo para atrás. Volver. Yo atrás. Yo atrás de ti. Yo me... Yo. ¿Qué propuesta esto? ¿Qué clase de película son? Yo sé. ¿Qué clase de película son? A ver, tú, yo, detrás de ti. ¡Cero, cero! ¡Tiempo! ¿Puedo robar puntos? Yo antes de ti. ¡No mames, güey! ¡Pato! Casi, casi le pegás. Güey, yo no sabía cuál era. Es una película muy romántica. Sí, muy bonita. Que solo la conocen personas que han tenido relaciones largas. Ah. ¿A poco sí? No, yo dos minutos nomás. Comenzamos en tres, dos, uno. Ronda dos. ¿Cuernos? ¡Diablo! Vuelta, vuelta. París. No, a ver. Cinto. A ver, a ver, a ver. El diablo. Vista la moda. ¡Vaya! Bien, bien, bien. Veinte segundos me bastaron. Veinte segundos como de costumbre. Nuevo récord, madre. Nuevo récord. Venga, puta madre. Venga. Yo sabía que iba a pasar eso. Ok. ¿Cómo ha puesto? ¿Está listo? Ok. Ronda dos. Dos a uno. Van ganando los zapatíos. Vamos, Chaparro. Vamos, vamos. ¿Cómo se llama su equipo, por cierto? No sé. Una. Dale, Cerote. Dos. Tiempo. Cuatro palabras. La primera. L. ¿Eso se puede? Amor. Love. ¿Deletrearlo o qué? Letra. Cartas a mi ex. No. Ah. Escribiendo. Cerote hace algo. No, no puedes letear las palabras. Sí, la segunda. Cinco segundos. Escribir. Eh, pergamino. Treinta. Se acabó. ¡Tiempo! De hecho, les di un segundo extra, eh. Me robé. Me robé yo solo. ¿Qué era? La lista de Schindler. La lista de Schindler. Tres, uno. No, no, no. ¿Vos no lo podías decir? ¿Por qué no? No, porque ya lo había dicho, güey. Lo siento mucho. La lista de Schindler. La lista de Schindler. ¿Lo tienes, mi Arturito? Iniciamos en tres, dos, uno. Ajá, ajá. Este. Brazers. Ok, ¿cómo se va? El curioso caso de Benjamin Button. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡What! ¡Isaquiela, mi hijo de! ¡Fue de sangre! ¡Fue de sangre! ¡Fue de sangre! ¿Qué vamos a decir? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Nasió en México! ¡Los huevos! ¡Seguro que no somos en el menos! ¡Sí, así! ¡Wow! Pero qué arrastrada que nos vamos a poner. Sí, perdón. No vi la película. Y el tiempo arranca... Ya. Gritar. Asustado Harry Potter El Señor de los Anillos Desesperado por mi ex Te agarro la varita ¿Qué es eso, güey? Dame más Dragon Ball Z Haz algo, haz algo Gritando Tiempo A ver, Tiempo, no digas Diablos Es que, en serio, fue una combinación de Harry Potter Dragon Ball Z Ah, espérame No, es como se llaman Los hechiceros de Weaverly Place No Los animales asombrosos Animales fantásticos Respuesta definitiva El concurso Ok Ok Bueno, es que estaba difícil El concurso es que Medio punto, no mínimo Está bien cabrona Ok O sea, ¿cómo le hacía? Yo es de miedo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Preparado Tiempo corre Y ya Ya Muerte Otro Haz algo, güey Muévete Sí Aléjate Rechazo Hasta la madre Estoy hasta la madre del rechazo Yo sí Otra Alejamiento Ya, 35 segundos Y les dimos 3 segundos más Del exorcismo A ver, espérate Antes de No sé No dio nada de material No creo No sé Te diría algo así tipo Yo qué sé Lejos de ti La insoportable Levedad del ser ¿Qué es eso, güey? ¿Pero qué es eso? Chaparro, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es eso? 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 Yo lo escribí ¿No? Ah ¿Qué película? ¿Producción qué película ves? No, a ver, a ver, a ver ¿Cómo dice que se llama? La insoportable levedad del ser La insoportable levedad del ser A ver, comentan aquí Si han visto de qué se trata Porque yo jamás No El tiempo arranca En 3 2 1 Tiempo Tres palabras Sí, la primera Ropa Porte Soldado Militar Seguí, seguí con las siguientes Guerra La última Omar Infiel Ya me hablé, cabrón Perdón, perdón Ropa Ropa Piel Tiempo ¿La sabes? ¿Sí? ¿Sí? ¿La sabes? Diamantes de sangre ¿Qué tiene que ver eso con vos? Pues es que estaba diciendo de negros ¿Ves? De negros Ah, hombres de negros Pero qué vergas de la guerra Pero, o sea, pendejo ¿Por qué no pudiste haber hecho como Saco Como traje No Empezaste a hacer ¿Qué chingados? ¿Qué chingados es esto? Pero ya me apunté Tu pantalón hubiera estado mejor Y tres, dos, uno Inicia Para atrás, volver Volver Al futuro No, pero es que le tocan las más fáciles No, no, no sos bueno Te tocan las fáciles Y les dimos tiempo de sobra Te apuesto que la gente lo Te apuesto que lo adivinaron O sea, muy fácil Es que no todo Sí, o sea, es que eres muy bueno Muy bueno Me molesto con vos Yo también estoy muy molesto con vos Y tu tiempo Dale cerote Tres, dos, uno Arranca Mujer Mujer de la vida galante Eh Mujer hermosa Te desconozco Mujer hermosa Eh, la bella dormiente Eh, eh Sin hablar Mujer hermosa Tú Tú Yo sí soy cual es Eh Mujer hermosa No No puede ser Híjole Digo, ¿pudiste haber hecho otras cosas? ¿Qué más podía hacer si ya lo estaba diciendo? Pues es que la película se trata de No me acuerdo de la película ¿Sabes de qué trata la película? No De Sago Ah, ¿en serio no sabes? No, nunca la he visto Ah, bueno, es Julia Roberts y es Entonces Pudiste haber hecho otras cosas Ah, es que Sí, no No, no Te veías muy linda Te veías muy linda Sago Sí, honestamente Muy guapa Sí, me chiveaste Dios mío santo Fue la desesperación que tenía Porque se acabara el tiempo Porque quería adivinar Yo ya sabía Sí Desde que te caíste al suelo Yo así de Ya sé cuándo Eso me preocupó Porque sabía que si no la agarraba A Chaparro La ibas a robar Venga Ok Tres, dos, uno Arranca Rápido y Furioso No puede ser Es que le vi la cara de Furioso Estaba molesto Iba manejando Iba rápido Iba en chinga Buenísimo No puede ser No puede ser Buenísimo Chaparro Hubieras inventado otro juego O sea Te pusiste la orca tú mismo ¿Sabes qué? Somos muy buenos Cinco, dos Demasiado Les están tocando Demasiado Las más fáciles Les están tocando Las más fáciles Este juego está arreglado ¿Qué te puedo decir? Ah A ver A ver Buenazo No nomás ¿Qué es esto? Y tu tiempo empieza en tres ¿Qué es esto? Dos Uno Arranca Venga ¿Ya arranco? Ya arranco Ya perdimos Una palabra Estas y sus palabras Dinosaurios Monstruos Ok El corobado de Notre Dame Porque es un monstruo Gremlins Ja Gnomos Dos palabras Una Abrir la puerta Tiempo Tú te sabes todas Es que creo Te lo juro Que yo no Por su expresión Laberinto del Fauno Era bueno Era Buen Sí, sí ¿Cómo que Zully? Zully Sí Pero no es el de Monster Sink Zully es el piloto Pendejo No es el de Monster Sink Zully es el piloto De un avión Que aterriza en un río A la verga No le he visto Eres un imbécil Chaparro No es Zully De Sullivan De Monster Sink Mamaste Es que no la vi Como dije Si es como monstruo Y una puertita Y la chingada Yo dije A Zully Bye La puerta de Boo Asustándome La puerta de Boo Robaremos necesarios Para salvar esta compañía No 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 digas nada No No digas nada Queda un papelito Todo o nada No hay forma sago No hay forma sago Porque ya ganamos O sea que no les gusta hacer shows interesantes No les interesa Que su audiencia esté entretenida Está bien Pero está bien Soy yo Todo o nada Está bien Todo o nada Bienvenidos al Todo o nada Es como el Pero ojo Denos 60 segundos No Tres Dos Uno Venga Dámelo con la mente Son dos palabras Y es doce Doce palabras Doce Ah doce Más barato por docena Ok Ok La 365 días Ya sé cuál es 365 días Ya sé cuál es Venga Doce años de esclavitud Yo no conocía la película Yo no la conocía Yo tenía un miedo De que tú no la conocieras Un aplauso Bien Soy pésimo perdedor Mal día para ser pareja de chaparro Pregúntale ¿Quién te hacía? ¡Ah! La madre ¿Qué dijo? Atacando duro Amigos Muchísimas gracias por acompañarnos En esta primera edición de Charadas Bueno No sé ¿No fue el resultado esperado? No para nada Por supuesto que fue el chaparro Por supuesto que fue el resultado esperado Pero Nos divertimos Nos divertimos bastante El profeta me dice Felicidades Felicidades a ustedes Campeones Campeones Pero bueno A para una revancha No creo No se lo suscriban Con el like Compartirlo Y nos vemos Muchas gracias a nuestros invitados Espero que les haya gustado Espero que lo hayan disfrutado Si les gustaría ver Algunos de sus creadores favoritos Participando acá con nosotros Déjenoslo saber en los comentarios Etiquétenlo Etiquétenlo Para tenerlo por acá también Los amo Se la alaban Chao Bye Debería venir Ibarrecho Y eso sea de todas las películas del mundo Se sigan Beatriz Molina Debería venir Ibarrecho La blita Debería venir Ibarrecho A la chuva Debería venir Ibarrecho